¡Qué bueno que sigue del otro lado, por supuesto! Este viernes trae muchísimo en VLM Revista. Hablamos de muchos temas y hemos estado pues diciéndole que la moda es un punto especial tanto para las mujeres como para los caballeros. Ya se acerca la temporada de fin de año, ya viene Navidad, ya viene Año Nuevo. Muchos de nosotros nos estamos preparando para recibir el 2017 como debe ser, muy bien vestidos y como dice el dicho, como te ven, te tratan. Así que tenemos que saber cuáles son esas tendencias de moda y cómo podemos nosotros lucir cada vez mejor. Esta mañana nos acompaña Juan Manuel Alvarado, gerente de Mercado de Saúl Le Mendes. Bienvenido, Juanma. Muchas gracias. Qué placer tenerte por aquí y qué bueno que estés para que nos instruyas un poquito en cuanto a la moda de los caballeros, ¿cuáles son las tendencias? ¿Cómo podemos recibir este 2017? Pues yo creo que la tendencia más importante es la comodidad. Yo creo que es muy, muy, muy esencial que encontremos justamente cuál va a ser esos looks que no solo nos hagan ver bien, sino que nos hagan sentirnos bien. Al final creo que de ahí depende mucho de cómo nos veamos. Y justamente pues la colección de Saúl que presentamos el día de hoy trae esas cualidades, trae como un look muy estilizado, un look muy vanguardista, muy europeo, pero a la vez con mucha comodidad. Y lo interesante de esto es que podemos irnos pues de lo formal, hay un poquito de lo malo casual, que es lo que justamente se va presentando hoy. Este es un traje 100% Saúl en lana, es un traje con un color muy particular. Eso te iba a preguntar, ¿qué me dices de los colores? ¿Es todo esta temporada de verdad que sí estuvo marcada por el burgundy? ¿Es como un vino tinto bien oscuro? Pues yo creo que el color de justamente el 2016 para invierno sí va a ser los rojizos, toda la tonalidad de rojizos mezclado con un poco de azul. El azul siempre estuvo presente en todo el 2016 en la Guararropa del Hombre. Y qué mejor combinación, que podamos hacer como justamente esto de azul, rojizos, con un poquito ahí de detalles. Yo creo que los detalles son muy importantes, definitivamente tenemos que encontrar cuáles van a ser esas piezas que nos van a hacer presentar de una forma diferente el atuendo. No ya no es solo la camisa tradicional, sino ya la camisa con ciertos detalles, con ciertos prints. En este caso vemos una camisa que no es blanca lisa ni celeste, sino que es una camisa con detallitos. Nos pareció muy, muy interesante. Tiene un print bastante especial, ¿verdad? Siempre en estas tonalidades que tú mencionabas, que es el azul y los tonos rojizos. Hablábamos con Manuel que bueno, para el 2017 queremos estar, y digo para el 2017 porque desde las 12, con un minuto ya cuenta cómo nosotros lo vamos a recibir. Tiene que ser con el mejor estilo. Definitivamente, yo creo que lo que nos encanta de esta nueva colección es que justamente hacemos esa mezcla, ¿no? Entre la parte casual y la parte un poco formal. Yo creo que las reglas se rompieron en el 2016 y justamente la idea es divertirse un poco, ya no es estar así, pues, ¿verdad? Tan formal. Eso de verdad que sí he visto una tendencia que tú bien mencionabas desde el inicio, que todo este 2016 y a partir de unos meses atrás, antes de ese año, creo que la comodidad era lo más importante siempre, así que allí estábamos viendo estos looks que bien mencionábamos, de lo formal a lo casual, siempre con toques especiales y con el estilo que solo Saúl puede dar. Yo creo que justamente se trata de eso, ¿no? Hay para todas las personalidades, a la persona que quiera realmente, o que esté en un evento que requiera un poquito más de elegancia, pues tenés el traje completo, pero de ahí no puedes utilizar el mismo pantalón del traje, pero ya con un suéter y si no finalmente el blazer del traje con un pantalón tipo jeans o algo por el estilo. Perfecto. Y también tenemos que mencionar, obviamente, que Saúl siempre impone las tendencias. ¿Cómo nosotros podemos saber si estos tonos que mencionábamos, por ejemplo, el azul, los rojizos, si lo casual mezclado con lo formal va a continuar para el 2017? ¿Cómo nos podemos preparar, Juan Manuel? Yo creo que definitivamente la ropa del hombre no es una ropa que, o el guararropa del hombre no cambia tan fuertemente temporada a temporada, ¿no? Es un atorno que tiene cierta continuidad y entonces definitivamente nosotros lo que tratamos de hacer es adaptarnos al mercado, tratar de agarrar cuáles son esas tendencias más importantes y producirlas de una forma en que realmente ya en marzo ya no me funcionen, ¿no? Sino que al contrario, que cada vez que yo compro una pieza Saúl tenga lo suficiente recorrido para poder decir, bueno, de pronto me lo vuelvo, o me lo intercambio nada más con una camisa diferente, con una corbata diferente, de pronto me lo pongo con un pantalón de mezclilla, un pantalón tipo chino y entonces ahí vamos viendo que el guararropa se va cada vez volviendo más interesante, crece más y no necesito invertir tanto tampoco. Eso te iba a preguntar, Juan Manuel. Obviamente sabemos que podemos encontrar en Saúl piezas que son muy versátiles, como bien tú mencionabas, que podemos utilizarlas de día, de noche, mezclarlas con algún jeans para darle un toque más casual, pero para las tendencias de este fin de año tiene que haber alguna promoción y decir, bueno, vale la pena ir a Saúl a comprar esta pieza y que sé que me va a durar para mucho tiempo. Yo creo que justamente nosotros hemos diseñado el atuendo de este fin de año para eso, ¿no? Porque ahora igual con tanto tráfico y demás, pues salimos en la mañana de casa, vamos directo al trabajo, probablemente un par de reuniones, ya no da tiempo de regresar después a la casa, volvernos a cambiar, entonces tienen que ser outfits que realmente los podamos pensar en un outfit 24 horas, le llamamos nosotros, ¿no? Un outfit que yo sé que puedo ir perfectamente a una reunión de trabajo y que tengo cierta formalidad, digamos, pero a la hora de ya salir me quito nada más la corbata y ya me pongo un pañuelito tal vez diferente y ya estoy listo como para poder ir a un convivio, poder ir a una reunión familiar, a una cena. Entonces creo que eso es como lo más importante en Saúl, ¿no? Yo creo que es muy importante para nosotros que el cliente realmente entienda que en Saúl va a encontrar justamente estas piezas claves que le van a ayudar a ser exitosos. Y bueno, ustedes siempre están buscando dar un toque especial, la innovación y la vanguardia. ¿Qué me dices de esta nueva tienda G-Star, esta nueva brand que traen ustedes? Esa es una marca holandesa que en lo personal me fascina, es muy a lo actual, muy fresca y que sobre todas las cosas puede vestir de manera formal y casual, que creo que es el estilo de Saúl, ¿no? Sí, yo creo que esta marca es una marca holandesa justamente, tenemos ya un par de meses de tenerla, estamos contentísimos. ¿Cómo ha sido la reacción de la gente? Súper bueno, y es que es una marca realmente que no solo es comodísima, sino que además tiene unos materiales de primera calidad. Entonces, y eso es muy importante porque al final cuando yo digo, bueno, voy a comprar un jeans, yo lo que quiero es un jeans que me dure pues años, ¿no? Y justamente ahorita tenemos, presentando la nueva colección, ¿verdad?, de G-Star. Esta colección está basada mucho en la mezclilla, sin embargo, G-Star tiene esta particularidad de ser una marca inspirada en los uniformes militares. Entonces, la construcción de su chaqueta, la construcción del jeans y de las camisas es muy particular, ¿no? Y es muy masculina, es una colección que también le genera una estructura particular al cuerpo del hombre, súper interesante. Podríamos ver aquí los detalles, ¿verdad?, dentro de las mangas siempre de ese toque militar, pero no siendo tan notorio, sino que un poco sutil y elegante a la vez. Es solo inspiración, ¿no? Y eso es lo que me gusta, que al final agarra como las mejores cosas, por ejemplo, los parches, pero a veces son parches reinterpretados, mucho más fashion, mucho más modernos, definitivamente para un hombre cosmopolito. Espectacular. Por supuesto, tú bien mencionabas que esto está basado muchísimo en la mezclilla y hoy en día la mezclilla, los jeans, son las prendas más importantes y que ya perdieron ese toque de que solo se pueden utilizar casualmente, ya se puede utilizar para todo tipo de eventos. Yo creo que el jeans es el mejor amigo del hombre. Y de la mujer también. Porque definitivamente lo podemos usar para toda ocasión, ¿no? Yo creo que va a depender mucho también como la tonalidad de cada uno de los jeans que se esté utilizando, pero el tenis, el jeans, inclusive la t-shirt ya dejaron de ser exclusivamente la parte sport, ya se pueden ir metiendo un poquito más a la parte casual y dependiendo de cómo lo combinen puede utilizarlo inclusive de una forma un poquito más formal, ¿no? Creo que podremos seguir viendo también en el 2017 esta tendencia de las bomber jackets. Creo que a muchos les gustó y va combinada con esto que decíamos de la comodidad. Son tan cómodas, son tan livianas y que aportan un toque súper espectacular al outfit. Y también, ¿qué me dices de esta combinación? Pues esta es una, hecha en capas, ¿verdad? Justamente pensando en el invierno. El invierno. Y sí, la chumpa, una chumpa espectacular, ¿verdad? Con un corte increíble, debajo lleva un suéter tejido y ves que los pantalones igual tienen este corte como militar, ¿verdad? Con tipo cargo pants, pero al final tiene una sueleta muy slim, una sueleta muy relajada, es una sueleta realmente muy interesante que G-Star lo maneja a perfección. Bueno, allí tiene usted todas las opciones de lo que puede encontrar en Saúl. Siempre con el estilo, siempre con la comodidad y sobre todas las cosas con las tendencias actuales. Nosotros en Saúl no tenemos que esperar tanto tiempo, sino tenemos las tendencias que se viven en el mundo entero. Así como esta nueva colección de G-Star, esta marca holandesa que, bueno, sin duda alguna proporciona muchas opciones y para estar siempre cómodos. Súper. Así que, bueno, nosotros... ¿Hay alguna promoción, alguna invitación, algo especial para que todos vayan? Pues realmente los esperamos, yo creo que la clave está en la asesoría que nosotros podemos darles, ¿no? Además de todo. Entonces, no sientan miedo, ¿verdad? Muchos nosotros tenemos miedo de que no sé si realmente eso me va a ir o no. Yo creo que lo más importante es llegar, probárselo. Realmente nosotros le vamos a aconsejar si es algo que le conviene, el tipo de cuerpo, el tipo de altura y demás. Así que bienvenidos en todas nuestras tiendas a Saúl. Muchísimas gracias a ti, Juan Manuel, por compartirnos todo lo que Saúl tiene para este fin de año y para el 2017, que siempre van a estar dispuestos a atenderlo y a regalarle esos tipsitos de moda que tanto nos encantan. Continuamos con muchísimo más de BLM Revista. Vamos a una nota muy interesante de Pintura Sur. Pintura Sur presenta... Hola, bienvenidos amigos de Iba a la Mañana. Me encuentro en un segmento especial de Pintura Sur. Hoy tocaremos el tema de repintes. Para esto me acompaña Pablo Salguero, nuestro contratista certificado por Pintura Sur. Bienvenido, Pablo. Gracias, Rocío, por invitarnos nuevamente y a todos por estar aquí recibiendo los consejos de Sur. Gracias, Pablo. Pues cuéntanos hoy el tema especial que tenemos para este día, con el cual todas y todos muchas veces queremos pintar, pero no sabemos tips. Compártenos los tips para todo esto. Sí, hoy vamos a hablar un poco acerca de las diferentes texturas. A veces usamos una felpa inadecuada para una superficie lisa y a veces nos toca que usamos una felpa muy delgada para una rugosa, una textura rugosa. En este caso vamos a hablar acerca de cómo una felpa nos puede ayudar, porque cuando pintamos a veces una textura como la que vemos atrás, que es una textura rugosa, nos queda mal porque usamos una felpa muy delgada. Entonces se mira por el tipo de pintura, que a veces es también de mala calidad, da problemas y se miran como manchones o no nos cubren una parte, nos quedan relampagazos, como le decimos nosotros en el ambiente. Y eso pues realmente se mira mal. Entonces vamos a hablar que para una textura lisa vamos a usar una para superficie lisa, conocida a veces como tres octavos. La medida para una superficie como acá, vamos a usar una rugosa que se le conoce como una felpa tres cuartos o una de uno o un cuarto. Eso nos va a ayudar a poder cubrir bien nuestra superficie, que nuestra pared se mire totalmente bien, además con una buena pintura, con zoom. Muchas gracias. Entonces amigos, acompáñenos a ver este proceso del paso a paso de cómo hacer un buen repinte. Bien, adicional al tema de las felpas que ya habíamos comentado, tenemos también el brillo de las pinturas y la calidad que vamos a usar. Por ejemplo, en colores intensos deberíamos usar una calidad como Vortex, el cual tiene buen cubrimiento y también los colores se miran más vivos. También en una superficie como acá podemos usar un color mate, ya que estos disimulan todas las imperfecciones de todo lo que tenga una pared. Un color satinado lo que nos va a ayudar es que nos va a resaltar el brillo de las áreas, pero va a ser mucho más lavable que una pintura mate. ¡Suscríbete al canal! Hemos finalizado con este trabajo. Esperamos que los consejos que hemos dado le sean útiles en sus hogares. ¿Qué le pareció, Rocío? Me encantaba, Pablo. Me encanta la idea de tan sencillo, con solo un cambio de color, un repinte en un acento de color, poder contrastar ambos colores con excelentes productos que estén al alcance de su bolsillo y complementarlo y complementarlo con detalles como cojines, plantas, floreros y un cuadro principal. Esto me encantó, Pablo, y esperamos que nos sigan en nuestros próximos consejos de Pintura Sur. ¡Pintura Sur presentó! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Viernes de celebración! Primero porque es viernes y segundo porque vamos a celebrar a los cumpleaños de hoy. ¡Ya vieron mi super arma! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Es el poder de las plumas! ¡Feliz cumpleaños para Paula Estefanía Maldonado, Rubén Armando Jordán Ramírez, Jacqueline Irene Guerra y Guadalupe Tojín! Vamos a celebrar también con Coral y Andrea Cruz, Francisco Javier Molina, Evalia Valles, Ale Lemos y ¿Quién más? Roberto Valles también en lista. Tenemos a Natalia Jimena Ordóñez, Beverly Barrios, Julio Herrera, Jacqueline Elizabeth López, Ana Paula y Ana Toledo y Valery Martínez. ¡Bienvenido cumpleaños a todos ustedes! ¡Muy bien! ¡Qué bonita época para celebrar! Bueno, miren, tenemos como siempre nuestra... ¡Nuestra cajita! ¡Nuestra promoción! Es que casi me veo con tanto bello que me salió en el corte. Entonces, tenemos nuestra cajita mágica y ahí tenemos ya todos los nombres que acabamos de mencionar. ¡Politos mágicos! A ver, usted. A ver. No, Jorge. No son politos mágicos, pero... Ya le reúnen. A ver, a ver. ¿Uno? ¿Ya? El ganador o ganadora es... ¡Lupita Tojín! ¡Guadalupe Tojín, señores! ¡Guadalupe! Seguramente es del 12, ¿no? ¡Guadalupe! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡En viva la mañana celebramos! ¡Hoy es tu día y qué alegría! ¡En viva la mañana te deseamos! ¡Mucha salud y prosperidad! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Con toda Guatemala celebramos! ¡En viva la mañana te deseamos! ¡Que cumplas muchos, 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 muchos años! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ja! ¡Ya tenemos que mandar saludos también, aparte! ¡Ay, ese pelo! ¡Es que no logro ver! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! que nos están llamando, y es, a ver, es del cuarto nivel de Guatevisión. Hola, Krista, estás al aire. Saludos a nuestros amigos del cuarto nivel de Guatevisión, Krista. ¿Te gustaría hacer un saludo a toda la gente? A ver. ¿Está al aire? ¿Totalmente al aire? Por favor. Me está riendo Krista Caminade. ¿Quieres saludar? Claro que sí. ¿Quieres saludar, Krista? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se lo perdió. Se perdió el auto. Hablando de días especiales, tenemos que también mencionar a gente especial, gente que trabaja con la producción de Viva la Mañana y que en estas oportunidades, de repente nosotros tenemos el chance de abrirle las puertas de nuestra casa para que colaboren con nosotros. Y una de esas personas especiales que ha estado con nosotros a lo largo de estos días es Jenny, nuestra practicante, Jenny. Yo la traigo. Venganse para acá, Jenny. Tenemos algo especial para ti, Jenny. Pase. Y que pase con nosotros, Jenny. La consentida del mes. Pase, Jenny. Jenny es la que nos... Jenny nos ha aguantado, nos ha... Nos ha llenado de anécdotas. Nos ha consentido y de todo. Jenny, te queremos agradecer muchísimo por estar durante todos estos días con nosotros. Esperamos que te hayan gustado mucho las prácticas y que te haya gustado pues el mundo aquí de la televisión en Viva la Mañana. ¿Qué te ha parecido? Sí, pues eso necesitamos saber una retroalimentación honesta. ¿Qué ha sido para ti y qué pasa realmente detrás de cámaras? Pasan muchas cosas. ¿Qué? Pasa de todo. Eso no lo cuentes, eso no lo cuentes. A ver, ¿qué pasa? Pues realmente me he sentido muy bien con todos ustedes. Me han dado un gran recibimiento, me han ayudado bastante. Estoy agradecida con todos realmente. Desde mi querido productor, Alejandro, que me ha ayudado bastante. Ustedes... Pues... Sin palabras. Espera que me salgan prácticas. Freddy también es el productor. Freddy. Freddy. Freddy también. No sale en la tele. Que no sale. Te agradezco, es solo para conseguir prácticas. Saludos a la familia. Muy bien. Hola mamá, si me estás viendo y si no, pues hola. Vamos. Muchísimas gracias. Señor director. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros porque nos consentías un montón, de verdad. Y siempre estaba dispuesta, chisputa, pilas ahí corriendo para ver qué necesitamos y qué gracias, ¿oíste? Gracias a ustedes y sobre todo a Ricardo por el apoyo. Muy bien. Si nos está viendo el supervisor, ¿cuánto punto le damos de práctica? ¡Diez! ¡Diez de diez! Pero me dieron ochenta. ¡Ah, le dieron ochenta! Ah, pues ¿dónde está? A ver, teniendo el productor. ¿Quién se dio eso? Alejandro Velázquez o Freddy Polán? Entre los dos. ¡Uy, ay, ay! Bueno, ok. Lo bueno es que el otro año podés regresar a sacar un diez. Lo bueno es que nos sacaban de dar a nosotros unas hojas donde tenemos que calificar a la producción. No te preocupes, habrá justicia, mamadita. Bueno. Nos vamos entonces a una nota especial de Rombotran. Minuto Votran. Bueno, yo en este 2016 quiero brindar por todas las metas que me tracé en este año. Realmente de un 100% puedo decir que he cumplido un 90, 90 y pico. Así que para mí están cumplidas. Así que salud por eso. Yo pienso que Votran es el mejor trago que existe en el mundo. Lo he encontrado en la China, en Europa. Y cada lugar donde voy, siempre busco si está la botella de Votran. Es un orgullo nacional tener Votran para nosotros. Bueno, pues yo este 2016 brindo porque me voy a casar. Salud. Este 2016 brindo por mi familia. En este año 2016 estamos brindando con Votran y brindamos por nuestra familia, por nuestra salud y por los éxitos venideros para el año 2017. Salud. Y tú, ¿por qué vas a brindar? Minuto Votran.